¡Una viuda! ¡Una viuda! ¡Una viuda! ¡No olvides suerte! ¡No olvides suerte! ¡Malditares! 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 ¡ ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la marcha estatal contra las violencias machistas que culmina con la lectura del manifiesto en las letras oficiales. En reales minutos vamos a proceder a la primera lectura. Os vamos, por favor, silencio. Os vamos a pedir, por favor, queremos que los compañeros y las compañeras, las mujeres que están a lo largo de la gran vía nos puedan escuchar y nos puedan ver. En la medida de lo posible, porque hay mucha gente, os vamos a pedir que os sentéis o que hagáis un poco de espacio para que la gente nos pueda ver. ¿Vale? Si puede ser que os sentéis donde estéis, donde estáis ahora, que os sentéis y que dejemos que toda la gente de la gran vía pueda escuchar y pueda ver el manifiesto. Por favor, pedimos a todos los que estáis en la gran vía, en esta marcha estatal contra las violencias machistas, vamos a proceder a la primera lectura del manifiesto en todas las lenguas oficiales. Os pedimos, por favor, que os sentéis en el asfalto, que os sentéis en el suelo, todos y todas, para poder dejar que la gente que esté detrás nos escuche y nos vea bien. Por favor, vamos a comenzar en unos minutos. Os pedimos silencio para poder escuchar a las compañeras. Miles de mujeres y de hombres, de personas, lo importante es que estamos aquí, así que vamos a ver si estas amistades maravillosas podemos entender lo máximo de las palabras que van a decir. Vamos sentándonos, hace buen tiempo, el tiempo está con nosotras. Corazón, siéntate, por fin, para acabar. Va a dar comienzo la lectura del manifiesto contra las violencias machistas. Tenemos para leer en castellano a Berta Ojea López, actriz y feminista, secretaria de Igualdad de la Unión de Actores y Actrices. El movimiento feminista denuncia que las violencias machistas suponen la manifestación... Beguín de Beguín. En las mujeres es lo que tenemos, solemos ser cuidadosas con los procesos y no tiene mucho sentido que estemos aquí, si los de la batucada están tocando, queremos hacerlo bien y queremos que nos escuchéis. Compañeros y compañeras de las batucadas de atrás, por favor, os pedimos que cese el sonido. Por favor, compañeros y compañeras de la batucada del fondo, si podemos pedir silencio a la gente que tenemos detrás y pasamos el mensaje... Muy bien, que cierren los tambores. Pásalo. Se puede. Los tambores han sonado toda la marcha. Ahora van a sonar las voces. Es verdad, gracias. Venga. Bueno, ahora sí, va a comienzo la primera lectura del manifiesto de la marcha estatal contra las violencias machistas. La parte de castellano la va a leer Berta Ojea López, actriz y feminista, secretaria de Igualdad de la Unión de Actores y Actrices. Buenos días. Gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Vamos allá. El movimiento feminista denuncia que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad. Desde el año 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. En lo que llevamos de año se han contabilizado 84 feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres. Solo en el verano del 2015 han sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores a manos de sus parejas, padres o parejas de sus madres. Mujeres y menores sufren la violencia patriarcal en múltiples formas y esto es solo la punta del iceberg. Seguimos escuchando. ¡Visca, visca, 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 la lluita feminista! ¡Visca, visca, 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 la lluita feminista! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! El movimiento feminista denuncia que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad. Desde el año 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. En lo que llevamos de año se han contabilizado 84 feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres. Solo en el verano de 2015 han sido asesinadas 37 mujeres y 8 menores a manos de sus parejas, padres o parejas de sus madres. Mujeres y menores sufren violencia patriarcal en múltiples formas. Y esto es solo la punta del ICB. ¡El pueblo gitano en contra de la violencia machista! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video